No, 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 no. Trapaso eso. Trapaso eso. Es que me hice de dos bien tarde. ah 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 no me lo sé que guay ah estoy mucho lado ah vamos a ver eh, se quita si viento que vían, tu te llevas luego para abajo, luego para arriba luego para abajo, wow ahora voy me echó, me echó, me echó, me echó oh ay murió de mapeado no o Fue hermoso Pero, bye